Jordi, bueno, para que te ubique un poco en las entrevistas que nos gusta hacer aquí un poco que con Felipe ya hemos hecho alguna es un poco hacer un background de todo lo que es la carrera que ha sido del invitado y acabar más en la actualidad un poco para la gente de Tubi, que además tú tienes una historia que creo que es súper interesante porque has vivido muchas cosas para lo joven que eres y que dar la visión tuya a la gente, que al final opinan desde fuera, pero la visión de un futbolista como tú que ha vivido tanto ha estado en países distintos y tal no la tiene controlada, creo que es algo muy interesante entonces, bueno, por si quieres ubicar un poco si no me equivoco estás en el Granollés y es cuando te ficha el Barça, ¿con qué categoría? Yo hice creo que Benjamín, bueno, estuve en mi pueblo en las media, luego me fui a Granollés creo que de Benjamín Benjamín A estuve ahí tres meses y luego vino Jordi Fon a verme un par de veces y me fichó para la de Bimbe y ahí creo que eran ocho o nueve años a Bimbe, nueve años yo creo y tú que has estado desde o sea, vamos, has mamado Barça pero como como un condenado ¿qué hay de cierto en lo que dicen que es especial? ¿en cómo se trabaja? ¿cómo viste tú esa época? entiendo que eres súper feliz, ¿no? porque está en el Barça, pero pero desde dentro ¿cómo lo vive un chico que está allá? es complicado porque somos niños muy pequeños que pues que viven una realidad bueno al final sí, está en el Barça y todo eso pero tú piensa que al final de cada año te decían bueno, pues tú sigues tú no sigues y tú pues pues vivías el año pues sabiendo que al final de año te dirían si ibas a seguir el año que viene o no ibas a seguir y claro todo niño que está allí su sueño pues es llegar al primer equipo y todos sabemos que no todos vamos a llegar ¿sabes? entonces es un poco una presión que un niño de pues de nueve años no está no está preparado para para afrontar y ni para meterse en su mochila pues las expectativas pues que no solo ellos se creen sino que el propio entorno y la familia y los amigos pues pues le crean y pues bueno eso es un poco un poco lo que diría yo pues los contras de vivir esas experiencias pues pues tan pequeños que es un poco pues una realidad que no es la que le tocaría vivir es una burbuja que luego tú que has salido fuera y encima sales joven ¿en qué te restó esto para cuando sales es verdad que luego sales al Mónaco que es un club también súper top ¿no? pero bueno seguro que ya hay algo diferente ¿qué crees que a ver cómo lo puedo decir correctamente que voy a quedar mal con el Barça ¿qué echas en falta en el Barça que una vez sales fuera te das cuenta de hostia igual aquí no es todo de color de rosa y hay cosas que funcionan de otra forma? a ver al final cada club es diferente y sí que es verdad que tú llegas a un sitio y dices y dices wow pues esto aquí no está tan mal y aquí que es un mundo son cosas distintas que vas pasando por clubes diferentes y que quizá dices bueno pues que cuando estabas allí esto esto no era tan malo como yo pensaba ahora me están faltando estas cosas al final yo no noté tanta diferencia así que notas a nivel futbolístico muchas cosas también pues categorías igual cuando yo llegué al primer equipo y cuando no estaba jugando mucho pues bajaba a jugar con el filial el fin de semana y te encontrabas partidos que partidos que yo no había jugado en mi vida de partidos feísimos yo venía de jugar toda la vida en el Barça a controlar los partidos pues tenías balón pues te ibas a jugar con el filial del Mónaco jugaba no sé en quinta división de Francia y ibas a unos campos que que flipabas y pues vivías una realidad que que no estabas acostumbrado y que cuesta por por mucho talento que tengas por por muy buena que sea el equipo pues al final te encuentras situaciones que que no estás acostumbrado y que y que cuesta afrontar y que cuesta pues pues cambiar la mentalidad y estar preparado para situaciones como esas eh bueno mira justo estás hablando ahora Jordi hemos conseguido a la gente le está gustando lo que dices porque hemos conseguido nuestro 4.000 seguidor así que muchas gracias gracias a ti Jordi gracias a ti lo recordaremos siempre apúntatelo como hizo nos has dado ese impulsito que nos faltaba para llegar a los 4.000 eh entonces Jordi sí que es verdad que igual tú caes en una época encima bueno caes no porque ya cuando estás allá en el en siendo juvenil y demás que ya no es tan fácil el acceso por cómo está confeccionada la plantilla eh en el primer equipo del Barça es es ese es uno de los motivos que que más te hizo decirte para marchar bueno al final cuando yo era juvenil cuando yo me pide juvenil de segundo año tú mirabas al primer equipo y yo era extremo el extremo derecho era Messi y el extremo izquierdo era Neymar tampoco hay que ser muy inteligente ¿sabes? pero también en este momento pues la política del club no era no estaba muy clara no estaba muy definida los chicos jóvenes pues tampoco estaban teniendo desde hace años muchas oportunidades con el primer equipo y uno al final tiene que ser realista tiene que mirar por sí mismo y yo en ese momento me sentía me sentía pues capacitado pues para dar un pasito más entendía que que en el Barça en la situación que estaba pues era prácticamente imposible y miré miré otras opciones que para mí pues en ese momento me iban bien era lo que lo que estaba buscando a nivel futbolístico pues lo que me ofrecían me cuadraba a nivel económico también y pues un poco todo fue lo que me decidió pues irme para allí y allí bueno das un paso un paso nuevo en tu carrera deportiva ¿no? intentas como lanzarte y allí coincides tenemos entendido que incluso con Mbappé sí cuando yo llegó cuando yo llegué él estaba pero se fue a los dos meses o sea hizo la pretemporada con nosotros empezó la liga y luego fue cuando lo firma el PSG ¿Lo viste un jugador especial ya de primeras? o sea tu impacto cuando lo viste esos dos meses no sé si lo llegaste a ver mucho porque siendo pretemporada y demás pero tenía cosas muy diferentes tenía cosas muy diferentes y cosas que que en un jugador es muy difícil de ver un un cambio de ritmo a a unas velocidades que no se lo había visto nadie un hambre de gol tenía siempre que bueno eso es lo que yo creo que le hace muy diferencial pues la cantidad de goles que es capaz de de meter sí que lo veías y tenía algo distinto en ese salto de equipo de Barça a Mónaco se vivió porque era una época en la que varios jugadores decidieron marchar y se vivió aquí desde un punto de vista del aficionado un poco se vieron entre comillas palos como que si no tuvieras sentimiento pule que solo aparte en tu caso que era el Mónaco que justo había sido comprado hace unos años que si era por un tema económico siendo tan joven ¿cómo cómo lo gestionaste tú esto? porque debe ser tú que has estado toda la vida en un mismo club salir y que te digan esto cuando al final lo único que buscas es una oportunidad donde crees que puedes crecer ¿cómo lo viviste? bueno yo yo nunca he sido mucho de mirar lo que dicen los demás no leo no leo el twitter no leo la prensa no leo todas estas cosas ni para bien ni para mal al final yo entiendo que la gente pues bueno tenga que comentar es un deporte muy pues muy comentable estamos todos pues muy expuestos yo me fui porque era lo mejor para mí porque creía en mi decisión a día de hoy creo que hice bien no soy una persona que que piense ni que me ni que me martirice por decir no si hubieras hecho esto y esto si hubiera hecho otra cosa pues no sabríamos que habría pasado igual me habría ido peor entonces yo estoy contento con mi decisión que tomé en su momento porque era la que creía que era lo mejor para mí y la verdad que lo que digan me da igual aunque digan que me fui por pasta no me fui por pasta nadie trabaja gratis en este mundo si me fui por pasta porque o sea quiero decir si me dieron me dieron buena pasta me dieron buena pasta pero yo también estaba buscando un lado deportivo o sea un lado deportivo que me interesaba que en el Barça en ese momento no me daba entonces fue un poco todo no es que nos fuimos por esto no nos fuimos por el cúmulo de pues de oportunidades que aquí no encontrábamos porque más allá del dinero que comentabas ¿cómo te seduce el Mónaco? ¿qué propuestas te hace? ellos me pues me dan acceso a poder jugar en primera división a poder pues estar en un vestuario profesional que pues aquí no me no me daban la oportunidad y eso es lo que yo andaba buscando y es lo que he dicho para mí el tema deportivo era muy importante de poder pues ya tocar el mundo profesional y ellos es lo que me ofrecieron y bueno y así fue y ahí es donde he conocido el mundo profesional donde di mis primeros pasos y creo que fue una una experiencia muy buena mira aquí en el chat nos dicen grandes Jordi quédate en Santander Álvaro Lantero que debe ser seguidor del Racing que debe estar encantado con tu rendimiento y allí bueno empiezas muy bien empiezas como titular jugando mucho y luego viene viene un parón un frenazo brusco ¿no? con forma de lesión ¿en Mónaco dices? sí la segunda temporada la segunda temporada pues sí bueno la primera es la adaptación ¿no? la primera es más de adaptación y la segunda creo que es la que empiezas a titular si no me equivoco sí sí exacto la primera empecé bueno jugué algunos partidos al final al final de temporada y la siguiente hice una pretemporada muy buena Jardín confió en mí me ponía bastante y jugué bastantes partidos de titular y luego luego vino Enric de entrenador empecé no jugando nada y cuando cuando me dio la oportunidad de jugar ese día contra el PSG me me tuve una lesión muy grave de isquio y nada me tuve que operar estuve siete siete meses fuera y luego volví que ya era final de temporada y ya este año no jugué más y luego el año el año siguiente fue cuando fue cuando salgo cedido a los Brujas muy exigente tierri Henry sí sí porque bueno en mi mente estaba la rueda de prensa esa con Badia Chile que se quedó ahí como mirando que no he puesto la silla bien oye chato venga era un tío muy serio que imponía mucho y trabajaba mucho se tomaba se lo tomaba muy en serio y era un tío era un tío muy serio y muy imponente te debió dar inputs al final no sé si personales porque claro compartís más o menos posición por lo que no sé si te dio algún consejo así en privado bueno hacía hacía mucho trabajo de delanteros así que es verdad que yo no estuve no estuve mucho con él cuando él llegó pues empezó a quería imponer un poco su sistema y hacía un poco trabajo general y bueno luego cuando empezó a trabajar más posiciones por posiciones pero yo yo ya estaba lesionado en ese entonces y ya cuando volví cuando volví de la lesión él ya no estaba entonces esas dos temporadas en las que estás que tú todavía eres súper joven ¿cómo las gestionas? porque para un chico tan joven gestionar que la primera bueno puedes entender que es de adaptación llegas al Mónaco al final es la elite del fútbol y no tienes minutos pero ostras la siguiente temporada empiezas bien te cambian de entrenador no tienes minutos luego encima y es la lesión que no sé si fueron las lesión cuatro meses o tres meses siete meses me acuerdo que era larga pero no me acuerdo de cuánto y cómo lo gestionas tú mentalmente eso fue duro porque al final te están dando una oportunidad que es lo que llevas buscando toda la vida empiezas bien el año te van bien las cosas este año debutó en Champions todo como que estaba siendo pues lo que yo venía buscando tantos años atrás y es duro porque luego te entran dudas volveré 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 bien volveré bien volveré bien al final nunca vuelves igual de una operación y yo cuando volví pues yo me sentía muy diferente me costaba moverme en el campo me costaba girarme y ya no es que fueran siete meses de lesión sino que lo que vino luego es que me costó mucho entrar acostumbrarme a mi cuerpo tuve que que cambiar un poco la manera de correr como que no no me sentía cómodo y me costó ya no fueron los siete meses parado fue lo que vino después que mentalmente me entró un pánico me entró un pánico a lesionarme más que que eso me estaba me estaba limitando mucho dentro del campo y creo que eso fue lo más lo más complicado a nivel el dolor el dolor mental que me generó esa lesión me creo que me limitó muchísimo durante los años siguientes también una pregunta que que tiene que ver con eso y estamos viendo en el Barça como Ansu Fati pues viene de encadenar lesiones de larga duración y ahora ha vuelto y parece que no termina de encontrar ese ese juego que solía tener ¿no? ¿crees que es por eso justamente? de que puede tener miedo o tenga un factor psicológico que le impide rendir como solía a ver cada caso es diferente no sé no ha hablado con Ansu no sé cómo se siente él pero entiendo que está pasando por un proceso adaptativo que al final pues se ha tenido que operar te abren te cierran es un poco un proceso largo que con el tiempo va a ir mejorando y volverá volverá a su nivel o sea prácticamente seguro y él es un jugadorazo pero hay que entender que fisiológicamente te han abierto y eres te han puesto algo que que no era tuyo que tienes que adaptar a tu cuerpo y que con el tiempo pues va a ir va a ir pues asentándose y vas a poder volver a sentirte como te sentías antes creo que todo tiene un proceso en tu caso además te pasa te pasa en el extranjero que no sé si en ese momento estás acompañado lo vives solo que claro vivirlo solo no sé qué apoyos pudiste tener te apoyaste en alguien del club no sé si el club igual te puso ahora hay mucho tema de psicología entonces no no sé si había tanto o al menos en el Monaco lo había pero estás acompañado por amigos familia que te pudiera acompañar porque vivir este proceso solo debe ser complicado el no tener confianza y no poder hablarlo con nadie bueno estaba solo pero mis padres van viniendo siempre siempre están ahí para lo que haga falta y venían pues iban y venían siempre que podían y tampoco me sentí solo siempre también mi hermano está está allí conmigo siempre que puede y bueno al final te apoyas de tus amigos de tu familia y poco a poco pues te vas sintiendo mejor como he dicho todo pues es un proceso que que tienes que pasar que bueno por fortuna ahora me ha ido todo bien me siento perfecto estoy estoy mejor que nunca tanto físicamente como futbolísticamente mentalmente y bueno es una cosa de la que he aprendido y que creo que que bueno que me ha servido ojalá no me hubiera pasado pero que que al final me ha servido para mejorar en muchas cosas encadenaste sesiones ¿no? después de ya en el Mónaco te vas cedido al Brujas después vuelves entonces ya pediste tú el poder volver a un equipo español por ejemplo estar más cerca de casa si yo me fui a Brujas nos ahí pues iba jugando ¿no? también fui jugué no sé siete partidos y me pasó lo mismo a la otra pierna entonces volví a operar la otra pierna y fue como volver a empezar otra vez y me sentía muy lejos ahí y no sé la cultura diferente no estaba no estaba muy bien ahí y si le pedía bueno faltando días de mercado me llamó me llamó Rubén el director deportivo del Huesca y y me fui para allí porque si no yo habría yo había vuelto a Mónaco y tenía intención de quedarme allí el resto de la temporada en Navidad me llamó el Huesca y tenía amigos amigos ahí en el equipo me me hablaron muy bien y fui para allí físicamente no estaba como tenía que estar pero el Huesca me ayudó el doctor Huesca Michel pues me echaron a mano confiaron en mí estoy muy agradecido a ellos porque realmente llegué en un estado que pues que no era el mejor y y bueno al final pues no tuve muchos minutos allí pero pude volver a la rueda de jugar pues de de enseñar que pues que estaba otra vez en el mercado que estaba bien que que podía competir y y eso fue un poco mi paso por el hueco bueno y vivir algo bonito como es un ascenso si ganamos la liga tenemos un equipo espectacular la verdad teníamos 22 22 tíos que podía jugar cualquiera y y si yo estuve muy bien de Huesca muy agradecido estuve muy contento estaba también muy cerquita de casa y bueno era lo que lo que necesitaba en ese momento mira nos preguntan por aquí cuál es la mayor diferencia entre el juego de la liga española y el de la francesa yo creo que es un tema táctico y físico aquí somos un poco más ordenaditos ahí es todo más a lo loco más físico igual pues no se trabaja tanto la táctica porque son y son tan físicos que los errores tácticos los suplen un poquito con el físico y yo creo que esa es la mayor diferencia pues mira ya sabéis si sois unos toros os vais a jugar para allá que vais luego bueno en seguida en seguida tenéis el cambio que es el cambio a Mallorca que ahí sí que el Mallorca te ficha entiendo que apostaron más equipos de la liga seguro por ti bueno de la liga de España o alguno de la liga igual ¿te decides por algo en concreto por el Mallorca? ¿te dicen algo que te convenza? bueno porque creo que el proyecto del Mallorca era muy interesante les ha salido muy bien ahora pues están haciendo una temporada increíble y nada me cautivó un poco su proyecto también hablé con el entrenador pues me convenció para para ir para allí y y nada también a nivel de pues de años de empezar pues otra vez un proyecto nuevo con con recorrido y que además fuera pues un buen proyecto y confiar a mí pues eso fue un poco lo que lo que me tradució para ir para allí bueno y también tú eres el hombre ascenso ¿no? porque llegáis y ascendéis esa parte de esa la puedes vivir entero ¿no? lo viviste distinto sí que es verdad que el primero lo ganas ganáis campeones de liga pero el estar desde el primer día hasta el último de un ascenso ¿el sabor es distinto? sí bueno te sientes más más parte de al final si llegas en enero pues entre que te adaptas y tal conoces a la gente de relaciones y tal y tal un poco ya se hace el final de temporada cuando estás realmente integrada en el equipo y en el Mallorca fue como un poco desde el primer momento tuve mucha más participación me sentí mucho más pues parte de este ascenso que a diferencia de con el huerto bueno de hecho lo haces también que el Mallorca cuenta contigo para la temporada siguiente y ya estás bueno supongo que el primer objetivo en el checkpoint de llegar a la liga y siendo muy joven pues conseguido lo único que lamentablemente el equipo no empieza muy bien encima el míster lo acaban lo echan al cabo de no mucho tiempo ¿creéis que eso fue determinante para que al final volvieras a salir seguido? porque con él sí que tenías mucha confianza igual que en el cambio la entrada de Javier Aguirre no te da esa confianza y al final tu decisión es la de marcharte no o sea yo me fui antes de que Luis se fuera yo empecé en primera edición empecé jugando empecé jugando mucho luego pues empecé a tener menos participación y al final de mercado él me dijo en plan no vas a tener muchos minutos vamos a firmar a un delantero quiero cambiar de sistema él me dijo eso al final del mercado y bueno quedaba un día de mercado 2 y yo le dije a mi representante a ver si sale algo muy interesante pues nos vamos si no queda un día de mercado entonces salió el story me llamó la atención y me podía haber salido mal o me podía haber salido bien y la verdad que me salió muy bien estuve muy contento allí me gustó mucho la liga conecté mucho con la gente el entrador y la verdad que fue un pasto en mi carrera porque la verdad fue la primera vez que tuve continuidad de verdad en un equipo y y pude destacar pues ese potencial y y esa pues ese nivel que que me había faltado pues en en los años anteriores y la verdad que que estoy estoy muy contento por por mi etapa que pase allí porque tú es verdad que has salido muchas sesiones es que a veces es un poco un tema tabú ¿no? la gente lo ve como que salir cedido es el es como que las cosas no han salido bien cuando bueno nos lo podrás decir con tu propia experiencia cuando seguramente a ti entre los pros y contras pues entre que has visto mucho has jugado fútbols diferentes y tal te habrá servido ¿tú crees que o sea en tu valoración el haber salido cedido seguramente te ha hecho un jugador más completo? sí al final para un entrenador lo que busca es que como como más completo sea como de mayores formas puedes jugar pues para él mejor te puedo usar de de si te puedo usar de cinco formas distintas pues es mejor para él porque le das más opciones y es mejor para ti porque tienes más opciones de jugar siempre entonces he jugado muchos tipos de fútbol creo que me he podido adaptar a muy bien a casi todos eso me ha hecho mucho mejor futbolista yo creo que perdí muchas cosas con las lesiones pero gané muchas otras en ese tiempo y y creo que ahora soy mucho mejor futbolista que hace cinco años y y cada día y cada entrenador cada pues todos los compañeros con los que he pasado he aprendido un montón de cosas y eso pues como tú has dicho pues me ha ayudado a ser mucho más futbolista a día de hoy y ahora mirando mirando hacia el futuro ¿qué es lo que te gustaría? ¿algún deseo? si no sé volver al Barça hombre no estaría mal pero bueno al final mi 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 deseo ahora mismo es volver a acabar bien el año salvarnos con el Racing y el año que viene veremos dónde estamos si es en primera división pues mucho mejor pues es lo que se busca siempre pero ahora mi mentalidad es acabar como estamos acabar bien salvarnos y lo que venga en agosto pues pues ya veremos lo que será que veremos realmente la realidad que hay en este momento bueno el Racing está yendo bien no sé si has tenido alguna charla me imagino que cuando volviste el story con Navirre sí que tuviste tiempo para hablar que al final por lo que sea no sigues en el Mallorca pero te estará viendo el Mallorca y seguramente no sé si te habrá hecho algún contacto de cara a que la temporada que viene quieren contar contigo porque he visto lo visto de tu rendimiento está claro que en la liga tienes una oportunidad bueno al final es decisión suya también de momento yo no he hablado con nadie como he dicho ahora estoy centrado en acabar bien porque puede ser una realidad o puede ser otra de aquí a que acabe la liga entonces mi prioridad es acabar bien y lo que pasa el año que viene pues pasará ahora ya moremos al Vasco Aguirre para que le dé un toque porque es que si no nos dicen aquí también oye la gente del chat se ha emocionado contigo y dice ¿qué harías si subes con el Racing? porque claro siendo el hombre talismán de los ascensos es exacto pues me quedaría aquí si subimos ¿y alguna hay alguna promesa un poco más jugosa o que va? no yo o sea tengo si subimos tengo la ofrenda de compra aquí o sea que hay que pillar una racha hay que pillar una racha con el hecho para arriba ha terminado la temporada Jordan Bula 50 goles campeón con el Racing bueno a nivel estadístico ahora que Felipe dice los dos goles estás haciendo una temporada muy buena ya son 6 goles si no me equivoco los que los que llevas ¿cómo son tus sensaciones? ¿qué es lo que crees que te ha hecho dar ese click ese paso más y tener ya no el impacto en el juego sino el impacto también en el área el marcar y demás? bueno al final yo creo que la continuidad hace mucho también ahora estoy con el cambio de entrenador estoy jugando un poco un poco más dentro tengo más presencia en área y eso hace que tenga más pues más opciones de de anotar también es un tema de acierto al principio de temporada tuve ocasiones para meter más goles y no las hice y ahora estoy pues teniendo más acierto al final casi sí o sea toda la vida hice goles y tengo oportunidades de hacer yo creo que todo depende pues del acierto que tengas en ese momento y cuando pues la confianza es máxima pues siempre pues hay más posibilidades y te salen las cosas mucho mejor ¿dónde te sientes más cómodo jugando? ¿siempre en banda derecha banda izquierda ¿qué te gusta más? he jugado toda la vida en banda derecha y ahí me siento me siento como en casa en derecha pero para el jugador directo que es extremo pues siempre fantaseamos con jugar en izquierda porque al final ves más campo siempre te metes para adentro puedes buscar ya pues golpeo con la pierna buena pero bueno de momento me gustan en derecha pero estoy para cuando quieran para jugar en izquierda bueno pero ya se ve poco lo de que estamos jugando a perder natural pero al final para tu perfil tú que encima tienes buen pie que metes buenos centros y demás es algo que si jugabas en banda izquierda restaría tu juego porque usualmente tú siempre has sido un buen jugador que tienes buen desborde por el lado derecho también y tienes buen pie para sacar centro bueno practicamos el centro que le quiera no hay problema ya hay un mensajito subliminal lo que quieres es meterse para dentro y buscar la escuadra larga esos goles que salen de los highlights como Thierry Henry ¿qué tal? ¿y cómo es el equipo? bien yo creo que tenemos un equipo para jugar con mucho talento muy polivalente y que puede hacer grandes cosas creo que tendríamos que tener muchos más puntos de los que llevamos a día de hoy se nos han escapado pues muchos puntos por el camino pero que estamos donde queríamos estamos cumpliendo el objetivo que es este año mantenernos en segunda y creo que vamos a hacer un gran final de temporada porque así lo siento porque en los entrenamientos lo veo que el equipo tiene mucho talento y cada día hay mucha gente nueva cada día nos conocemos mejor y pues bueno eso va dando pues frutos y como se está viendo resultados llevamos a una racha pues muy buena los últimos 10 partidos y bueno las sensaciones son buenas y yo creo que acabaremos el año cumpliendo el objetivo y con muy buenas sensaciones para el año siguiente Pablo Jordi tiene el picorcito de que esto va esto va a ir bien y queda para arriba con esa afición debe ser fácil porque el Racing Santander estamos hablando que es un club histórico en España si 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 es la mejor afición en la que he estado desde que soy profesional llena el campo llena el campo siempre el otro día jugamos un lunes a las 9 y estaba el campo estaba el campo lleno la verdad que es un placer jugar así es súper bonito y la verdad que despedicito porque tienen una afición increíble y notas en algo como bueno claro tú acabas de llegar pero que el club tuvo estos momentos que es de categoría bueno que parecía incluso que podía que podía desaparecer y se nota en algo lo notas en el club esas ganas que hay estas de de que hay más ganas que los otros de mantenerse de momento en segunda y de tirar para arriba los siguientes años porque claro el Racing estamos hablando de un equipo que está acostumbrado a subir bajar pero está en primera es eso es eso lo que se vive aquí es que al final es un club de primera con una afición de primera entonces la gente vive eso ellos se sienten que es un club de primera y es lo que quieren entonces se nota nos apretan yo entiendo también que que bueno es un club que pues merecía yo creo estar más arriba y pues la gente lo pide y bueno es normal que apreten la gente que te dice por la calle te para cuando las cosas van bien todo bien cuando las cosas van mal ya sabes como va has tenido algún consejo de revilla porque revilla están todas las salsas revilla no sé si del campo debe estar te lo debes dar en contra de todo sí sí están todos los días allí no se pierden nada bueno me han dicho me han chivao además que más allá de la faceta futbolística estás haciendo algún business no sé qué nos puedes contar de esto business bueno de momento de momento no hay nada claro puedo decir que me gusta mucho el mundo creativo que pues también me llama me llama mucho la atención y que y que pronto habrá habrá cosas pero puedes dar más detalles desde algo de gafas de sol de ropa de todo cuando te veo se te ve que se te ve que manejas estilo la gorrita el look estudiado cosas de moda no si si cosas de moda y es algo que te viene a ti o sea siempre ha sido en este sentido es algo que te llama la atención sí bueno a mí la moda me ha gustado siempre yo creo es un mundo que me que me llama la atención que creo que que tengo gusto para ello y que bueno poco a poco a medida pues que me va dando tiempo y puedo compaginarle con con lo que de verdad mi trabajo que es el fútbol pues le voy le voy metiendo horas y bueno intentando sacar pues ese ese lado más creativo aparte del fútbol o sea diseñas tú sí joder y llevas algo que hayas diseñado tú hoy hoy no hoy no a ver el armario hombre bueno tendrás que avisar no se te atendos a tus redes sociales eso tal no nos avisarás cuando 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 habrá no te preocupes muy bien Jordi escucha para ganando vamos a entender mucho más que aparte me ha dicho Alex que estás ocupadísimo o sea que te agradezco un montón que hayas hecho este hueco para nosotros te haré un test rápido vale que aprovechamos para hacer en redes sociales que la gente así te conoce un poco más vale de rápido de respuestas cortas que sacamos luego un clip de puta madre vale me voy a ello un entrenador que te haya marcado mucho un compañero que nunca faltaría en tu equipo Ricky Puig un sueño fuera del fútbol un sueño como futbolista vuelve al barco un hobby diseñar eres más de películas o de series películas tu favorita Harry Potter un plato favorito de comer lomo al pepe mejor jugador con el que has jugado joverich mejor jugador del mundo actualmente un jugador con el que te gustaría haber jugado porque me gustaría haber jugado y un entrenador que te gustaría haber tenido Xavi Hernández ¿juegas al FIFA? no te voy a decir a ver qué equipo escogías a ver si me decías Barça y para acabar no sé si utilizas pero un streamer capo 013 vale pues así es todo Jordi así te conocen un poquito más en vez de fin de semana ¿qué? ¿estáis preparados? sí yo creo que si ganamos damos un gran golpe encima de la mesa y nos acercamos mucho al objetivo y ahora que has dicho lo de Ricky antes de acabar creo que lo comentaste en algún lado ¿cómo viviste? porque aquí la salida y tal de él tú que eres amigo cercano un poco no sé cómo viviste el trato de la salida de Ricky y demás porque aquí se habló mucho de él como amigo cercano no sé cómo lo viviste la gente habla mucho siempre y como he dicho antes es un deporte muy comentable yo creo que hizo muy bien como habéis visto le está yendo bien está disfrutando él está contento que para mí es lo más importante y ya está yo creo que no hay que hablar mucho tomó una buena decisión está en un club increíble yo creo que esa liga va a crecer un montón está disfrutando y ya está dejémoslo tranquilo que haga lo suyo y ya volverá para aquí para demostrar lo que vale que es mucho sí, totalmente al final disfrute del fútbol encima de Estados Unidos que no está mal y bueno por mi parte yo te hago te hago la última ¿cómo celebras tú los goles? yo me pienso las celebraciones antes del partido pues ¿qué te parece si pensamos una hora rápido y si marcas este fin de semana nos la dedicas va vale ¿cómo la queréis? Felipe tú te has lanzado la piscina no sé chula algo vistoso una F de Felipe hombre no Felipe dale ideas hombre un MD algo así un MD no tejiendo ropa haces así y te pones a tejer ropa así vale vale el próximo gol tejiendo ropa vamos allá así me vamos metiendo aquellos inputs de la idea que vaya calando fondos policía subliminal así cuando salgamos ya todo el mundo lo tenemos mental exacto perfecto vale perfecto Jordi pues hay muchísimas gracias por hablar con nosotros y nada que vaya que vaya sube bien el resto de la temporada y al año que viene seguro que nos vemos en Primera División cuídate un abrazo gracias 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 por ver el video.